Mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad. Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Si no se puede, no te apures, mamá, que en la ventana podemos poner las bombillitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel. Debajo en la cama, mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad. Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. En la bolsita tenemos pastores, tres camellitos, la mula y el buey. Y aunque me faltan la virgen y el niño, es con cariño. Yo lo quiero hacer, lo que tú me enseñaste, mamá. Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará. Qué bonito en la sala quedará. Qué bonito en la sala quedará.